¿Qué onda amigos de La Mejor FM? Fin de semana, una vez más estoy con ustedes en esto que es Los Modelos Recientes. ¿Quieren saber cuáles son las canciones nuevas, las más recientes? Primero las encuentras aquí nomás a través de La Mejor y nosotros comenzamos. Llega un modelo reciente. En la primera posición tenemos a Los Dos Carnales con Yuridia. Esta canción que se llama Llévate. ¿De qué trata? Es una canción de desamor, una canción de despecho porque hay amores que duele soltarlos. Hay amores que no queremos dejarlos ir pero que al final también tenemos dignidad y decimos, ¿sabes qué? Lo único que te puedo decir es que te vaya bien. Al final te vas a dar cuenta que perdiste el amor de tu vida. Esta canción va dedicada para esos amores que no podemos dejar ir pero que al final tenemos que tener amor propio por nosotros mismos. Escuchemos a Los Dos Carnales y a Yuridia. Se llama Llévate aquí nomás en Los Modelos Recientes. De todo y si tiene que haber un culpable, con gusto diré que fui yo. En la posición número dos llega Karim León con esta canción que se llama Modo Insano. Aquí demuestra lo que Karim León es fan del juego Free Fire porque habla de todo lo que contiene el jueguito. Así que por favor póngale mucha atención y es Karim León con esto que se llama Modo Insano para todos los fans de Free Fire. En la tercera posición llegan Los Tucanes de Tijuana que suman un partido más a su carrera. Se llama La Firma del Flaquito. Habla de la historia del flaquito desde los tres años. Empezó con este mood. Y escuchemos con atención un p*** más de Los Tucanes de Tijuana. Modelo reciente y se llama La Firma del Flaquito. Vámonos a la cuarta posición señoras y señores y llega la arrolladora Van de Limón con esto que se llama Manos de Tijera. Atención porque Saúl canta una historia. Ustedes creen en las segundas oportunidades porque en esta ocasión la canta de Saúl García y quiere reconquistar a esa persona que se fue, que dejó ir por los errores, porque uno no es perfecto, porque uno también falla. Pero al final la muchacha ya no quiso andar, ya no quiso regresar. Entonces él lo que está haciendo es recapitulando esa historia, que recuerden el viaje que hicieron juntos y que obviamente le dé una segunda oportunidad porque si lo ve con otra persona eso sí le va a doler. Se llama Manos de Tijeras. No todos somos perfectos y creo que sí merecemos segundas oportunidades. Aquí no más en Los Modelos Recientes. Llegamos a la quinta posición de Más y Caballeros y le corresponde a Alexander García el Fantasma. Esta canción se llama El Exitoso. Él cuenta lo que le costó ser exitoso en la vida y si esta canción te queda porque ya has logrado tu éxito, por favor escúchala. Aquí no más en Los Modelos Recientes. Se llama El Exitoso. Amigos ya nos vamos. Oigan muchas gracias por acompañarnos en este fin de semana. Recuerden que en este momento les hablamos a todos los artistas que se meten al estudio porque la próxima semana queremos más modelos recientes. Y recuerda que primero los encuentras aquí no más a través de La Mejor. Hasta la próxima. Llega un modelo reciente. Llega un modelo reciente. Llega un modelo reciente. Llega un modelo reciente.